Ibai, toma una jeringuilla. Yo es que… No, no, yo estoy a full. Ahí la lleva. Échate la última. Ya está el agua, fiestas. Es que tengo tres, tengo tres. Sí, pero creo que están vacías. No, porque creo que me he metido yo las tres dosis. ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡No, no! ¡No, no! Va hasta arriba, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No nos has dado vacías! ¡Te has metido todo! ¡Me he metido las tres dosis! ¡No queda nada! No, esto está vacío. Bijín te va a dar una pálida o algo, te vas a morir. Me siento como una rockstar, tío. Te sientes como un cantante de gira, ¿no? Espero que voy a por más amapolas. Espero… ¿Qué ves, Bijín? ¿Qué sientes? Estamos en el campo, ¿eh? Veo a Dios ahora mismo. Yo creo que estoy más cerca de la muerte que de la vida, Ibai. Como un cantante de pop de gira. Sí, sí. En su séptimo concierto ya, ¿sabes? No puedo más. Voy a por amapolas, vengo ahora. Me he metido las tres dosis. Con amapolas. ¡Qué barato, coño! 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 ¡Qué barato, coño!